Bueno, creo que ahora sí estamos en directo. A ver si ustedes me esperan y aguantan un segundito más hasta que podamos vernos por acá. Bien, ahora sí. Bueno, está esta ponencia, esta jornada de narrativas transmedia, este encuentro para investigadores de los audiovisuales, que tan necesario es encontrarnos para poder discutir verdaderamente, poder interaccionar con aquellos que estamos investigando. Porque sin ir más lejos, bueno, hoy mismo leía a Elex Adán, que es un teórico, bueno, que realmente me encanta, diciendo que justamente esta pantallalización de nuestra cotidianidad, estás jugando con doble filo y que muchos estamos monologando en redes sociales más que discutiendo verdaderamente. Así que por esto, justamente, voy a intentar exponer de la forma más breve y más concisa aquello que quiero compartir para poder darle lugar a una verdadera intervención al final de la exposición. Voy a compartir la pantalla para poder mostrar una presentación que ayude un poco a seguir esta exposición que pasó por muchos estadios diferentes y que, bueno, creo que ahí, estamos hablando de pantalla, que se fue ampliando día a día desde una primera idea de la estabilización visual en una determinatura en educación hasta, bueno, pasar por el terreno de lo audiovisual y hoy día lo transmedia, donde creo que, bueno, he encontrado el cómo de la aplicación, ya que lo transmedia, la narrativa transmedia tiene un papel primordial como recurso multiaestratizador, que es lo que justamente vamos a proponer como enfoque, porque nos permite la ampliación del mundo narrativo a través de múltiples medios. Como, bueno, yo soy Sofía Borcini, porque no creo que no me presenté, soy realizadora audiovisual en primera medida y docente de educación secundaria y superior. Este trabajo de investigación se realiza dentro de un ciclo de formación en sistema educativa, a donde se foco en el rol de director como el principal responsable de garantizar una formación, en un perforzamiento docente en las nuevas urgencias del contexto. Y, bueno, consideramos justamente esta nueva afatización, esta nueva necesidad de incorporar otros lenguajes en la educación secundaria, sobre todo, como un impostergable, ¿no? Como técnica y como docente siempre estuve con la persistencia del campo de la imagen y noté que si bien convivimos con la imagen cotidianamente y las utilizamos todo el tiempo en nuestras clases, rara vez recapacitamos en la forma en que estas imágenes son producidas y cómo pueden condicionar los mensajes que tenemos que transmitir. Justamente dentro de la experiencia como gestor educativo, sentí la necesidad de incentivar esta competencia en los docentes. Y el núcleo fundamental del interrogante radicó justamente en la importancia de equiparar esta afatización de los códigos visuales y audiovisuales al mismo nivel que le otorgamos en la educación al código de la lectura escritura, ¿no? Nadie discute la necesidad de la lectura escritura en la educación, pero hoy día los términos se amplían y nuevas afatizaciones o múltiples afatizaciones son necesarios. Justamente como decía antes, este estudio se da en el marco de una formación de gestión educativa. Entonces va a ser foco, va a poner la relevancia en la capacitación docente en esta edad específica en pos de lo que vamos a llamar un liderazgo directivo real que profundice la dimensión de liderazgo didáctica, porque consideramos que justamente ese es el componente más relevante y que le da sentido y encuadre a la función de la escuela. Y siempre optando por una propuesta de ambiente de aprendizaje que se involucre de manera activa a los docentes en el sentido de fomentar la adquisición de nuevos conocimientos, nuevas competencias para mejorar sus prácticas educativas y que sean superadoras en la actualidad. ¿Qué es la actualidad? Bueno, en la actualidad tenemos un momento bisagra completamente donde, bueno, ya otros ponentes lo han podido explicar, la vida nos exige nuevas competencias. Los educandos de nivel secundario que se acertan a la sociedad ya no en cuanto a una sociedad que es analógica, sino una que es digital en su gran medida y que incluso es una sociedad digital por elección y por pertenencia. Y estas nuevas competencias se traducen en la necesidad de nuevas apreciaciones que aún no se encuentran en el ámbito de la escolar, sí en la vida cotidiana, pero que no han sido introducidas formalmente dentro del campo. Los lenguajes visuales y audiovisuales activarán nuestra cotidianidad y necesitamos pensar otro tipo de educación que los integre y de forma transmedial, justamente porque sería muy hipócrita hablar de una educación visual o audiovisual lineal, ¿no? Justamente en otra forma de construcción de conocimiento es donde vamos a encontrar el foco. La conformación de las realidades y los modos de aprendizaje de las infancias, de los nuevos educandos, se producen muchas veces a través de dispositivos tecnológicos que profundizan la brecha generacional que existe de por sí entre docentes y educandos. Que muchas veces no poseen estas herramientas para acompañar el campo de paradigma o que a veces se sienten disborrados por él o incluso encuentran la tecnología un enemigo antes que un aliado. Y justamente en la investigación lo que probó fue que una vez que el docente se encuentra capacitado y formado en los códigos visuales o visuales intermediáticos encuentre una respuesta positiva, más que una barrera. El desarrollo de este tipo de habilidades resulta, como dijimos antes, imprescindible para el currículo educativo y no implica solamente desarrollar, incorporar nuevos contenidos, sino incorporar la herramienta, la herramienta práctica de adquisición. Porque no es que se le va a enseñar al docente a utilizar un tipo de programa, un tipo de plataforma específico, sino el lenguaje para poder adaptarse a cualquier sistema que el estudiado presente. Porque justamente si hay algo que nos interpena hoy día es la rapidez de los cambios vertiginosos de las aplicaciones que utilizamos. Y pasar de solamente ser receptores pasivos de un mensaje a ser prosumidores. Es decir, participar en la construcción del mensaje que nosotros no lo consumimos. Bien. Convivimos con la imagen visual, audiovisual, como algo cotidiano, como algo automático. Y pocas veces recapacitamos en los clientes que conlleva ser analfabetos visuales. Porque justamente no advertimos que si no manejamos los códigos del lenguaje podemos estar emitiendo un fallo en aquello que queremos comunicar. Y además sabemos que ningún mensaje es inocente, ningún mensaje es ingenuo. Y está bueno comprender y tener conciencia de cómo se construyen las cosas que nada es inocente, nada es ingenuo. Justamente hay un libro que me gustaría citar, que es de unas colegas rosalinas, la aparición audiovisual, que propone el desmonte de esa mirada e ingenuo. El uso de la imagen en la educación no es meramente ilustrativo. De hecho, si fuese solamente ilustrativo, estamos respetizando la gran herramienta que tiene doble filo, como lo pone Berger, porque no solamente es una realidad, también es un arma. Cuando uno tiene plena conciencia de que la imagen es un encuadre y en ese encuadre también hay algo que elige que das afuera, podemos tener una mirada más ampliada de aquellos que estamos emitiendo y de aquellos que estamos decidiendo no mostrar. La aparición de la imagen puede desarrollarse y perfeccionarse hasta convertirse en una herramienta de comunicación que nos permita justamente descifrar y a la vez originar estos mensajes de forma consciente y de forma reflexiva, de forma crítica, para poder usar esta herramienta comunicativa eficazmente. La imagen es texto, y de eso no cabe ninguna duda. La obra de usar también es texto, es discurso, y ningún discurso es ingenuo. Entonces, ¿cuál es el nivel de conciencia que tenemos sobre este lenguaje? Como dije antes, este trabajo se presenta dentro de una propuesta de gestión educativa y hace poco en el rol del director. Porque justamente es el director de la institución el que decide o que debe responder acerca de las necesidades contextuales y debe sumergirse en las problemáticas, en las prioridades, en las urgencias. Esta necesidad pedoceo didáctica implica introducir herramientas para que el profesorado de educación media adquiera un desarrollo óptimo en la utilización de herramientas que nos permitan modificar y a la vez crear imágenes. Tanto visuales como audiovisuales. En lo que hace unión se las proponemos, se da en la carrera de profesorado para educación secundaria, donde asisten los centros en diferentes áreas, en diferentes niveles del sistema educativo, que usualmente no tienen una competencia muy profusa en lenguajes visuales o audiovisuales y que elige esta formación como un anexo justamente para usar la narrativa audiovisual y visual como un medio para la expresión de sus contenidos y no con un contenido en sí. John Ness es uno de los primeros que plantea la idea de la tradición visual. Si en primera medida entendemos alfabetizar, en la literatura es como entender los códigos de un texto escrito o ordenado alfabéticamente, y si vamos un poco más allá, podemos decir que un sujeto que está alfabetizado es quien haya adquirido las competencias de estea para comprender un discurso escrito-oral del mundo, vamos a ver que estos términos en realidad hoy día no nos alcanzan, se amplían, porque ya el mundo no es solamente oral o escrito, no nos hace falta aprender a leer y escribir para comprender el mundo. Hoy el mundo está atravesado por una infinidad de otros estímulos que también hace falta conocer y poder deconstruir. John Ness plantea la tradición visual en los 68, 69 como una necesidad imperiosa, una sociedad en la que interrumpen la televisión y hace falta aprender nuevos códigos para poder defendernos contra esa, en una forma de dominación. Hoy día ya no es tanto esa defensa contra el medio, lo que nos convoca, sino más bien una preparación para el medio, para poder correr en la pasividad y poder deconstruir el mensaje que nos está llegando. Nadie va a discutir que alfabetizar verbalmente es un imprescindible de la educación, pero sí necesitamos incorporar otras que son altamente recomendadas desde muchísimos investigadores, pero que todavía se chocan con un accionar muy lento en la entrada en el cambio. Y eso termina siendo justamente una visión política de parte de quienes están en la parte del sistema educativo. Obviamente también que esta incorporación se va a encontrar con los obstáculos propios de un sistema que está pensado y sustentado en la palabra, escrita y verbal. Pero también como proponen las autoras que mencioné antes, este enfoque no solamente es deseable, sino que también es altamente posible. ¿Sí? Bien. Como decíamos antes, ningún tipo de discurso es ingenuo, ningún tipo de discurso es inocente y las imágenes también son texto. ¿Cómo incorporamos esta definición? ¿Dónde? Bueno, en la escuela, justamente. La escuela no es un lugar donde se puede aprender todo, pero sí hay una decisión de qué es lo que es y qué es lo que queda afuera. Y las imágenes están presentes en toda nuestra cotidianidad, pero aún no han atravesado los nubes de discurso. Además, proponemos de que no recaiga solamente en los inocentes de artística, por ejemplo, esta nueva forma de afetición porque perdiamos el eje en la práctica que se acerca a la personalidad. Si bien se han incorporado últimamente en los últimos 10, 12 años en contenidos visuales o visuales de la escolaridad media, no estamos hablando en este momento de lo de usar como contenido, sino como forma de trabajo. Justamente, pues, se aplica a profesores de diferentes áreas para que lo puedan utilizar como un medio de expresión de cualquier asignatura. El objetivo, como dijimos antes, no consiste en prepararse, en, en, consiste en prepararse por el medio y no protegerse contra él. Y que, obviamente, esto requiere de una necesidad pedofía específica. El educador debe ser, a la vez, de receptor y consumidor de imágenes, un productor o un prosumidor, sería el término específico. Más allá del ver está el mirar. Y justamente, un lector pasivo va a ser va a transformar en activo cuando pase de un ver indiscriminado a un mirar sin destino. La metodología que nosotros aplicamos fue una propuesta de intervención como una extensión en la formación de los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes avanzados, pronto a hacer su práctica educativa de la presidencia, a los cuales, primero, se le, bueno, se le hizo un despliegue teórico acerca de las básicas de la narrativa visual y audiovisual. para luego pasar a un trabajo mucho más personalizado con cada área en específica y se le presentó una serie de nuevas herramientas, nuevas plataformas, nuevos software para ofrecer una variedad, lo más variada posible de propuestas innovadoras que permitieran a los estudiantes poder hacer frente a la vertiginosis cambiante en el mundo educativo al que cada uno se enfrentaba en sus lugares de trabajo. se dividió esta propuesta en tres grandes bloques, una introducción donde se recopilaban los saberes ya presentes en la clase, un desarrollo donde se propone la actividad ciudadal, especialmente con un aplicativo en específico a la acción de cada docente, siempre recomendó que hagamos un sondeo previo de cuáles son los aplicativos que ya existen en el aula y que sea el docente quien se adapte a esos aplicativos y no una imposición de un aplicativo en especial. Y luego una actividad de cierre o de extensión que amplíe o que les permita a los estudiantes poder pasar por esta misma experiencia a otros medios. Esta última parte era la más compleja porque dependía mucho de qué es lo que se había logrado en algunas instancias anteriores. Por eso se le daban una opción de propuesta más abierta. La necesidad de articular los aprendizajes formales e informales nos convocan al debate urgentemente y justamente redifinan estas prácticas de forma inmediata es lo que estamos proponiendo desde este estudio. Ya que existe un desafío indiscutible acerca de los modos tradicionales de producción de conocimiento y que no suelen incluir lo transmediático lo visual lo audiovisual en su currícula escolar cuando en realidad estas múltiples transordinaciones son sumamente necesarias. Toda teoría de la imagen va a presuponer una teoría de signos. desde el enfoque que realizamos retomamos esta idea de lo denotado y lo connotado que propone Várquez pero tratamos de no dejar de lado las teorías de los estudios de la imagen donde a la vez aparece un un atractivo misterioso que tiene lo visual es evidente que nada es directo en la representación incluso si uno entiende una imagen como una relación lineal es que no puede no puede estar más lejos de la comprensión porque aquello que excluye uno al encuadrar tiene mucho más peso que aquello que incluye en la imagen. La ausencia de estos sistemas semióticos puede llevarnos a fallas en el mensaje que podría ser fácilmente superada si aprendiésemos los códigos narrativos virtuales audiovisuales y transmediales de una propuesta que nos convierta en verdaderos presumidores de nuestros mensajes. Estamos obligados como educadores a poner en tensión el modelo unívoco y lineal de transmisión del conocimiento. La tradición visual y la transmedia asume hoy un protagonismo que durante siglos fue exclusivo de la ley de la escritura. ¿Cómo lo introducimos en la escuela? Bueno, aquí es donde entran en juego las propuestas que, bueno, yo voy a compartir en el chat ahora porque no sé exactamente cuándo son conectadas pero para que todos puedan llevarse esta propuesta de intervención y puedan aplicarlas en sus escuelas a nivel medio ya que como expresa Montoya que es una autora que también respeto muchísimo en un contexto en el que la escuela y la universidad se encuentran atravesadas por nuevas prácticas y nuevos dispositivos es imperioso capitalizarla didácticamente los saberes todo lo que esté por fuera de institución es importantísimo de introducirlo dentro de ella no solamente para justamente respetar y darle importancia a los saberes que nos estamos educando ya tienen de por sí sino para la comunidad docente específicamente para generar justamente lo que llamamos de un aprendizaje significativo creo que estoy en tiempo de exposición sí más o menos si quieres interactuar un poco con la gente para que porque es posible que haya alguien que quiera hacer alguna pregunta Sofía espera que voy a cerrar la presentación para poder ver la cara a la gente yo voy a pasar a compartir mi correo por si alguno quiere tener los materiales bueno por aquí tenemos a Paula Valenzuela a Bárbara Peleteiro ay Paula qué bueno que pudiste conectarte bueno Paula es una de las autoras que citamos en la investigación porque tiene una investigación muy parecida a la nuestra de la cual bueno hemos podido hemos podido nutrir un montón compartimos los objetivos bueno no sé si alguna de ellas quiera preguntarle algo a María Sofía bueno yo sí que quiero preguntarte algo María Sofía hace muchos años yo leí muchas cosas sobre Christian Metz y una de las cosas que este señor planteaba de una manera bastante bastante contundente se hacía preguntas en una época en que no teníamos esta comunicación interactiva de ahora si podría llegar a alguna época en que la alfabetización audiovisual fuese como el pan de cada día una cosa que todos la manejáramos hasta qué punto crees tú que eso ha venido sucediendo a partir de los dispositivos móviles de comunicación ahora todo el mundo tiene una cámara en la mano todo el mundo la prende y todo el mundo graba con ella hasta qué punto ahora la gente es capaz de expresarse audiovisualmente hablando yo creo que justamente cuando decimos de que es deseable y a la vez es posible nos referimos a eso porque justamente los medios están los tenemos al alcance de la mano todos pero quizás no todos quizás no en efecto no todos conocemos los códigos y esto puede provocar malentendidos en el mensaje han habido otras experiencias de otros campos de conocimiento que han sido introducidos obligadamente en la currícula escolar una gestión política de introducción en el canon y justamente democratizó ese conocimiento la expresión audiovisual por así decirla el lenguaje audiovisual está en todos lados y de hecho lo percibimos mucho antes que la palabra a la imagen y lo audiovisual cuando desde que nacemos pero los códigos para poder deconstruirlo decodificarlo y corren la pasividad no los tenemos todos entonces justamente es la idea de que sean introducidos en primera y media en el estudio de profesorado a los estudiantes de profesorado para luego poder aplicarlos en el pleno de lo educativo ¿crees tú que podemos hablar de una transmedia educativa? sería incluso mejor sí, sí yo creo que justamente en la transmedia estaría el eje de la cuestión porque introducir una generación visual audiovisual de forma lineal no tendría sentido sería completamente hipócrita justamente en esta posibilidad de poder movernos entre medios estaría estaría bueno el mejor aprovechamiento de la experiencia y crees que está madura la escuela para recibir de alguna manera todavía hay escuelas muy tradicionales ¿no? colegios muy tradicionales tienen paredes muy gruesas yo creo que la transmedia existe en nuestra cotidianidad pero que incluso después de la pandemia donde la estudiación tecnológica fue necesaria para no quedarse fuera del mundo ahora que hemos volvido vuelto un poco a la presencialidad todavía estamos muy reticentes a esta incorporación pero también somos reticentes porque ha habido toda una bueno una historicidad donde siempre los medios eran considerados la cultura baja de la sociedad entonces todavía estamos reticentes en incorporarlos pero afortunadamente la bibliografía cada día crece más y bueno solamente nos resta esa decisión que la que la introdujo en el canon perfecto bueno no veo que alguien que alguna otra persona haya formulado preguntas o inquietudes para Sofía y ahí tienen el correo de Sofía si cualquiera está interesado en interactuar con Sofía y en hablar de esta temática tan interesante que nos ha planteado entonces él escribirá por el privado como decimos aquí gracias María Sofía eres muy gentil gracias a todos los asistentes los invitamos a la siguiente conferencia que ahí la tienen en pantalla que ya empieza también en unos en contados minutos muchas gracias muchas gracias hasta luego